Porque no ven claridad en la actual administración municipal es que los miembros del sindicato decidieron en asamblea tomarse las instalaciones tanto de la Pedrera como de la Escuela Guadalupe, ante la falta de pago de dos meses de salario. Miramos que no hay claridad en lo que es la administración municipal. Nosotros estamos haciéndole un llamado a la atención a la corporación municipal, al señor alcalde y a todo su cuerpo administrativo, que realmente se preocupe por lo que está pasando en esta ciudad y principalmente con nosotros los empleados municipales. En este caso, nosotros estamos aquí de paro de labores porque realmente miramos de que no va a un rumbo la ciudad de La Ceiba. Hay bastantes situaciones en que aquí nos hemos dedicado prácticamente a hacer una pelea encarnizada entre regidores y alcaldes y el empleado municipal ha pasado para segundo y tercer renglón de prioridades en la municipalidad. Los trabajadores aseguran que ellos podrían ganar cualquier concurso de sobrevivencia, ya que tienen mucha experiencia en este tipo de problemas, pero que en esta ocasión no quieren que les pase lo que ocurrió. Con Carlos Aguilar. Maravillas, como dicen, somos de ese programa de supervivencia, que ahí hemos aprendido que ganaríamos cada vez que fuéramos en una competencia de esas. Mire, la realidad es que nosotros los trabajadores somos conscientes y lo que pretendemos es que no le vaya a pasar al doctor lo que le pasó a Carlos Aguilar, que se vaya acumulando y que después una simple bolita se convierta en una avalancha que después él no la pueda controlar. Bueno, ahorita pues estamos pasándola aquí como Dios dice, como él quiere, pero ya van dos meses, tres días que nos deben y esperamos que con esta situación que estamos tomando hoy, pues el alcalde tome conciencia y nos pueda pagar en que sea un mes y el otro mes, la otra semana. Así es lo que estamos esperando. Los que no entienden los trabajadores, ¿por qué no se les ha pagado su salario si en el mes de agosto ingresaron 21 millones de lempiras en recaudación del pago de bienes y muebles? Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Se supone que el banco se queda casi con el 50% de todo ese dinero y la otra parte, que el 50% que queda, supuestamente se obrón en embargos y en otros temas. Entonces nosotros realmente nos preocupa. Queremos que la municipalidad, que los regidores y el alcalde ya pongan claro lo que es la finanza de la municipalidad. Porque no podemos estar en esto. Un banco que está siendo más millonario y nosotros nos estamos haciendo más miserables del pueblo, porque el pueblo es la que está pagando, paga sus impuestos y esos impuestos no son devueltos en obras ni en servicios para la ciudad. En Cámara, Rodrigo Rodríguez, quien les informa, Rubén Bonilla.